Novedades sobre el hombre de los bolsos, de los 9 millones de dólares. José López, el exsecretario de Obras Públicas, tiene la información. Sergio Farera. Sergio, buenas noches. Gracias, Franco. ¿Cómo te va? Sí, así es. Acaba de salir después de 5 años estando preso, más de 5 años estando preso, José López, exsecretario de Obras Públicas, recuperó su libertad. Él estaba detenido en un lugar que no conocemos porque está dentro de un programa de protección de testigos e imputados colaboradores. Es arrepentido en el caso Cuadernos, aquel por la cual está enviada a juicio la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Pero lo cierto es que José López está condenado a una pena de 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Vos decías, el hombre de los bolsos. Bueno, aquel episodio cuando quería ocultar los bolsos en el convento de General Rodríguez, reactivaron la causa por enriquecimiento ilícito en su contra, se lo condenó por esos bolsos, por unas propiedades que se le atribuyen al exfuncionario, está preso desde ese momento, y al cumplir las dos terceras partes de la condena a la defensa, pide la escarcelación. Se la han dado en abril. No salió desde abril en libertad porque le habían fijado una fianza de 85 millones de pesos. Él fue quejándose ante tribunales superiores. Finalmente, la suma que debió pagar después de varios idas y vueltas fue de 14 millones y medio de pesos. No la pagó él. ¿Eso pagó? Sí, mucho. ¿Eso pagó? Sí. ¿14 millones de pesos? Sí, en realidad decimos cubrido porque lo que hizo, él dice que no tiene dinero, sino que lo hizo a través de tres amigos distintos, algunos ubicados en Rigo Gallegos, que lo que hicieron fue cubrir la garantía, salieron como garantes, ponen sus propias casas particulares, vehículos, todo para llegar a esa suma, 14 millones y medio de pesos. Hoy, durante la tarde, Franco, los jueces del tribunal, obviamente certificaron los valores de los bienes que pusieron los amigos de José López, tres amigos, repetimos, en provincias distintas, una vez certificado y que dieron por cubierta la fianza, finalmente, después de aquel episodio del convento del general Rodríguez y con la condena, aún con tiempo para cumplir, José López sale en libertad. Bueno, tremendo, Sergio, le adelanto que estás dando, entonces, libertad condicional, esto quiere decir que es una persona libre, ¿no? Es decir, no es que tiene prisión domiciliaria ni nada, esta persona queda en libertad absoluta, José López. Sí, queda en libertad absoluta y sigue bajo el programa de protección de testigos e imputados colaboradores, por esto que te señalaba, antes es arrepentido, está siendo investigado por el supuesto cobro de sobornos en la causa cuadernos, con lo cual no se sabe el lugar donde va a estar en libertad de alguna forma, pero sigue bajo ese programa, con lo cual nadie conoce o va a conocer supuestamente su paradero. Bueno, Sergio, vos hablaste de una cifra, dijiste 14 millones de pesos, esto, ¿cómo funciona bien? Si no tenés el dinero, te quedás en la cárcel y si tenés plata y podés pagar, salís, ¿por qué la justicia funciona de esta manera? ¿Por qué si tenés plata, salís y recuperás tu libertad de forma anticipada, ¿no? Porque la condena de él es hasta el 2023. Exactamente, sí, la justicia entiende, al menos el tribunal que lo largó, que él sí tiene dinero, lo que sucede es que muchos de los bienes los tienes embargados, casas, la condena todavía no está firme, en los 9 millones, vos te preguntarás, ¿qué pasó con esos dólares? Ya fueron entregados hospitales públicos, eso lo determinó la justicia, ni bien lo condenó. Como él no tiene dinero, la puede cubrir con amigos, bueno, los amigos obviamente tienen que dar todas las explicaciones y los respaldos de las propiedades que ponen, es decir, salen como garantes. Si José López se llega a profugar, obviamente ese dinero, la justicia se hace ese dinero que no es de... que tenés que tener buenos amigos, en definitiva, o tener dinero o tener buenos amigos, bueno, José López tuvo buenos amigos porque tres le salieron como garantes para cubrir esos 14 palos y medio y finalmente ahora, bueno, salen libertad. Bueno, ahí estamos contando esta historia que empezó hace mucho tiempo, que fue repugnante, repugnante, de la cual el kirchnerismo nunca se hace cargo, ni se hizo cargo, Cristina no se hizo cargo de este hombre, que gobernó con ella, que gobernó con Néstor Kirchner, gobernó, no solamente a nivel nacional, o sea, no solamente fue secretario de obras públicas de la nación durante todas las etapas del kirchnerismo, sino también fue secretario de obras públicas durante la gobernación de Néstor Kirchner de Santa Cruz. Así que, no se pueden despegar de José López, sabían quién era José López y terminó preso y Sergio Federal nos está dando este dato central de la decisión de darle la libertad condicional a José López, que lo agarraron con las manos en la plata, ¿no? Con las manos en la plata lo agarraron a José López. Esto, Sergio, de los casos de corrupción que vos cubrís y que tantas veces contábamos y que tantas investigaciones hicieron, este fue el más escandaloso porque lo agarraron con la plata en la mano, ¿no? La platita en la mano tenía. Totalmente. Un área tan cuestionada como la obra pública, quien está al frente de esa área, imagínate, con 9 millones de dólares que no podía explicar. José López mismo dijo, cuando, luego de varias explicaciones, dijo, este dinero viene de la política. Bueno, cuando dice de la política, viene justamente de una recaudación ilegal en materia de obra pública. Se está investigando en múltiples juicios. Actualmente, Franco se está juzgando, a la vicepresidenta, se está juzgando a las arrobaes y a él mismo también, por supuesto, fraude en la obra pública por favorecer a determinados empresarios, en este caso, a las arrobaes. Con lo cual, eso ya va cerrando el círculo. José López mismo lo dijo, esto viene de la política, 9 millones de dólares, nunca los pudo explicar de dónde provenía. Bueno, por eso la condena y bueno, ahora finalmente sale al cumplir las dos terceras partes. Bueno, ahí estamos compartiendo la información. Sergio, gracias por el adelanto. Muchas gracias por la primicia. Sergio Farera nos trae...